Ay, amor, ¿por qué te has ido? Dime, ¿cuál fue el error que crees que cometí? Sin ti mi vida no tiene sentido No siento un beso más, ya no puedo vivir ¿Será que hay un nuevo amor que te dio lo que no pude darte? Entonces te dé el hombro, y yo soy solo por todo y aparte Si esa fue tu decisión, con el dolor la ve y la respeto Rodarte yo no lo haré, en mi persona no es lo correcto Ay, amor, no hubo motivos Mi único mal fue solo amarte más y más Pero en fin, no queda de otra Mi corazón dice que te tengo que olvidar Será que hay un nuevo amor que te dio lo que no pude darte Entonces te dé el hombro, y yo soy solo por todo y aparte Si esa fue tu decisión, con el dolor la ve y la respeto Rodarte no lo haré, en mi persona no es lo correcto ¿Qué opinión?